Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. Tú desdénes la causa de mi tormento, tú desdénes la causa de mi sufrir. Y aunque sabes que de amor estoy muriendo, tú no quieres siquiera fiarte en mí. Si naciste sin corazón en el pecho, papapapapapapá, papapapá, 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 papapapá. Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tú desdegues la causa de mi tormento Tú desdegues la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor estoy muriendo Tú no quieres siquiera fijarte en mí Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Ya no como ni duermo ni me enamoro Ya mi vida no es vida pensando en ti Si naciste sin alma yo te perdono Tú no tienes la culpa de ser así Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tú no tienes la culpa de ser así Tú no tienes la culpa de ser así ¡Vamos para allá! Si naciste sin corazón en el pecho ¡Gracias!